Pues mira, estoy aquí en Premios Tu Mundo disfrutando de estos premios. Yo creo que estos premios han hecho y hacen que uno crezca como artista. Voy a estar a tener una colaboración con Yuri. Yuri es una gran artista, una leyenda de la música. Para mí es un placer poder compartir tarima con ella. Así que van a disfrutar de un gran espectáculo de mucha energía. Un saludito a larestime.com de parte de Yandel, la leyenda viviente.